Esto es Bad Force El multiverso en un solo lugar ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, buenas noches Les saludo a su amigo Leo Aquino y Las Cachovas Y el día de hoy, como cada semana Prácticamente como ha ocurrido en los últimos meses Estamos aquí para hacerles un nuevo en vivo Para mostrarles toda la nueva mercancía que acaba de llegar Es lo más reciente que tenemos disponible Lo más nuevo Recuerden para los... Recuerden que rápidamente Para los que se están conectando con nosotros por primera vez Somos una tienda de coleccionables Ubicada aquí en la ciudad de Cuchitán De Zaragoza, Oaxaca Pero contamos con sucursales en la ciudad de Oaxaca En dos ubicaciones Leandro Valle y Triunfo de la República También puedes encontrar todos esos productos Con nuestros amigos de la prueba de coleccionista en Querétaro Y también con nuestro buen amigo Kike Hirata en... ¿Cómo se llama? En Comics Arte En San Luis Potosí Y ganamos envíos a toda la República Te invito a que te unas con nosotros A nuestros grupos de Whatsapp Para que te lleguen las novedades Allí aventamos todas las pre-ventas De hecho hoy tenemos pre-ventas de San Diego Comic Con Por si quieres hacerte alguno de estos pops Y este... ¿Quieres unirte? Mándanos un mensajito Si no te importa estar en grupos Y pues vamos a empezar con esto Nos estás viendo por primera vez Ayúdanos compartiendo Dejando tu like, tu comentario Síguenos en todas nuestras redes sociales YouTube, Facebook, TikTok y demás Empezamos con esta super figura O este... Tenemos a Gor, a Cor Tenemos a todas estas figuras Para que te hagas de la web de Tor Entonces nos llegaron esas piezas Creo que... Valkyria también Esta es una... Este... Llegaron varias piezas Pero una de estas es pre-venta Si no me equivoco Para un amigo de ahí de Querétaro Entonces ya repórtate Porque si no mal recuerdo Vi el... Este... El inventario Y llegaron varias cosas Para Querétaro Ya le vamos a bajar el precio Ya le vamos a bajar el precio Este... Mientras veo... ¡Aaah! No, dime que no es Dime que no es Y nos llegó a llegar Edward Elrit Para la vieja escuela A los otakus Más viejitos como yo Esta es una pieza De Full Metal Alchemist Algunos hicieron pre-venta con nosotros Ya llegaron estas piezas Tenemos piezas disponibles El pop regular Cuando ya llega a tienda Tiene un costo de 350 pesos Pero si tú perteneces A nuestros grupos de Whatsapp Te lo puedes llevar Normalmente en 300 pesos Si lo pagas en pre-venta O 320 en apartado O con paguitos Acuérdate que Tenemos muchas formas de pago Efectivo, transferencia Tarjeta y demás Y en sucursales de Oaxaca Ya tenemos Tres meses sin intereses También por si quieres Este... Participar Y te gusta Deberle al banco Tenemos... ¡Espantadision! Pensé que era bien Entonces tenemos A Edward Elric De Full Metal Alchemist Nos llegaron A riesgo de invocarme Como 12 o 18 piezas Entonces hay disponibles Si tú hiciste su pre-venta Mándanos un mensajito Recuérdate con nuestros Vendedores autorizados De Bat Force Recuerda que Bat Force Tiene vendedores Este... El buen amigo Arturo Cabrioto Ahí este es el encargado De la cafetería Moon Coffee Que está en Parra de Tlatlaco Maha Monse Se encargan de Estación Geek Ahí este... Leandro Valle Esquina Con Independencia Pásame otra cajita ¿Qué pasa, mamitos? Stranger Tears Chum, 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 chum Pásame otra cajita Tears Este... Para los amantes De Stranger Tears Nos acaba de llegar El buen Eddie Monzo Está aquí este... La figura articulada De este... De 7 pulgadas Ya nos había llegado De Mogorgon Ya se envió A varias sucursales Entonces, pero si tú Te quieres hacer De este Eddie Monzo Varios amigos De Querétaro Hicieron la preventa Ya está por aquí Este... El Eddie Monzo Entonces, este... Por si quieres Este... Bueno, nos lo hagas Este... Ya después ya no Quiero esperar Otro este... Otro este... Tor con chivos Les digo que llegaron Varias piezas Este es un pop Que no están pidiendo mucho Ya se acabó Y por eso mismo Traemos un nuevo restock De... Dice Carluchis Ya no quiero ser adulto De... Carlitos O su nombre en inglés Chucky Finster Tenemos toda la web Tenemos a Tommy Tenemos a Chucky Tenemos a Angélica Con Cintia Ya disponible En todas las sucursales Angélica Dota Angélica Con chivencia No lo creo Muy bien Este que es Otro Thor con chivos A ver Pasa el pieza Llegó Otro Thor con chivos Ya disponible Yo pensé que iba a ser Más pequeño Pero realmente me impresionó El tamaño Es prácticamente Dos Pops Wright En uno solo Igual este... Creo Que tenemos una pieza disponible Y las demás son de Prevent Ayer les enseñé El... No quiero ser adulto No llegaron Seis visitas de Yo no quiero ser adulto Aquí ya no hay más Espacio No hay comentarios No hay mensajitos ¿Cuál es la persona Están conectadas? No Entonces Aquellos que están viendo Este... El en vivo Por favor ayúdennos Compartiendo Este en vivo Para que llegue A más personas Nos acaba de llegar Más Edis Eh... Llegaron El que ya había mostrado Más otras tres piezas Que estaban llegando Llegaron cuatro piezas De Edis Por si este... Te gustó O te encantó La serie de Stranger Things Nos llegaron Más piezas Por cierto Tengo Preventa abierta De Becna De este... Con exclusivo De San Diego Comic Con Creo que todavía Tengo una pieza disponible Pues que la quieres llevar Este... Esta otra cajita Son más Eh... Eldrick De Full Metal Alchemist Otras seis piecitas más Miren Hay Chase No sabía que traía Chase ¿Hay Chase? Sí Eh... Este Chase es uno seis Y quiere decir que por cada cinco piezas regulares Vamos a encontrar un Chase Este Chase es Globe in the Dark Quiere decir eso Que brilla en la oscuridad Platíquenme a quién les gustan los pops De Globe in the Dark Si tienen... Este... ¿Cómo se llama? Una colección de Globe in the Dark Eh... Mi Globe in the Dark favorito Creo que es este... Uno de New York Comic Con Del año pasado Donde sale este... ¿Cómo se llama? Weather Woman Columpiéndose con los rayos Ese como está muy padre Para aquellos que les gusta Disney Disney acaba de lanzar estas, este... Estas piezas Esta es Reina Malvada en Trono Eh... También tenemos la Reina Malvada de manera normal Entonces llegaron varias piezas de Reina Malvada Y acaba de llegar Para aquellos que les encanta Marvel Legends Nos acaban de llegar, este... Piezas de She-Hole Se acaba de terminar la serie A muchos les gustó A muchos no les gustó Eh... A mí en lo personal Bueno, ni me gustó ni me encantó Pero, este... La vi para... Como breve recultar Esta trae una BAF Para formar a... El Ultrón Con las quemas del infinito A mí sí me gustó las partes que tuvieron Que me gustó Sobre todo en las casas Eso es eso Era una comedia, este... Creo que esta es una preventa Igual para Querétaro Pero tenemos piezas disponibles Y daron, este... Creo que seis piezas de She-Hole Entonces hay varias piezas disponibles Marvel Legends Por si quieres, este... Llevarte este piece Pásame otra cajita, este... ¿Vale? Y mientras les dejo modelarlo aquí A la Reina Malvada Ándale Lo que hace de compañía A la Reina Malvada Nos acaba de llegar Úrsula También en su trono Esta Úrsula está padre Porque está en un caldero Y aparte salen las dos anjilas Entonces, esta es una serie de villanos Entonces, aquí tenemos Un pleno de Talaway Úrsula en su trono Y... Reina Malvada en su trono De Disney Son los Pop Deluxe Creo que Reina Malvada disponible Y... ¿Cómo se llama? Y la otra... La Úrsula creo que es una preventa Pero... Lo checamos Si te interesa alguno de estos Mándanos un mensajito Y acuérdate que tenemos entregas personales En esta Ciudad de México Envío sin costo a Querétaro Y San Luis Potosí Si eres del interior de Oaxaca Si tienes paquetería Aragal La paquetería Aragal puede llegar... La Úrsula Contigo Muestra la Úrsula Llegaron otra vez Y por si no fuera suficiente Llegaron más Lucarios Y lo que viene No está por ahí nuestro amigo Carlos LTS Si no lo tiene le va a interesar Nos acaba de llegar Llaveros de Dragon Ball De el buen Goku Haciendo Kamehameha 150 pesitos Los llaveros originales De Funko ¡No, machi! Tú ya tienes uno No, yo no tengo Ahí está, ya arriba ¿Mentirosa? ¿Ya tengo una así? ¿Cuánto? ¿Es una mentirosa? Sí, no tengo No tengo Nos llegó más re-stock de Kakashi Kakashi este llegó con el nuevo sticker Que es el de Funko Internacional Este sticker va a sustituir al Special Edition Este es exclusivo de Distrito Max Y es Kakashi Ambu ¿Qué crees? Hay un Kakashi Ambu Chase Fíjate si trae Chase Sí, sí, sí ¿Verdad? Entonces Sí Cualquiera de los dos No me importa Este, para que no lo andes pagando Por ahí a 500, 600 pesos Llévate este Kakashi Special Edition En 380 pesos Y el Chase Llévatelo únicamente por 600 pesitos Nos acaba de llegar Marrestock Y nos acaba de llegar Angélica Pickles Con Cintia Este pop lo que me encanta Es que tiene a Cintia Con sus pelitos de Cintia Otra vez para que vean a Kakashi Ambu Kakashi Ambu Chase Y Kakashi Ambu Normal ¿Nos llegó más desaguitos? No Y nos acaba de llegar varios restops de Kimetsu no Yaiba Nos acaba de llegar Tanjiro Haciendo la respiración del agua Con el sticker de Special Edition Y este es Glow Unidad Este pop brilla bien padre Todo el dragón azul brilla en la oscuridad Entonces, si no te hiciste escoger Llévatelo con nosotros únicamente por 450 pesitos Nos llegó más restops de Nezuko Kamado Ya se nos había agotado Pero ya llegó más Nezuko para todos aquellos amantes de The Moon Slayer Tenemos a Nezuko Y tenemos a Tanjiro Kamado también Nezuko Kamado y Tanjiro Kamado 12, 12 Nezuko, papá Es que Nezuko siempre se vende Y llegaron 12 Nezuko, hay Nezuko para todos 12 Tanjiro también, pero no, estos Tanjiro se vienen dañando A ver Llegó un Tanjiro Chey, es que es diferente Así por eso viene la esposa de la cara Con sus llamas, la hace cuando vuelen la sangre y todo eso La respiración solar, miren Tanjiro, respiración de agua Tanjiro, respiración solar Este todo son Glow Unidad ¿Y Tanjiro respiraciones? Eh, Tanjiro puede Es el prota Esperabas Y este es el Tanjiro, pero este, con la respiración solar No, Valeria no los tiene Ninguno de los dos, no tengo nada Entonces, llegaron este, seis piezas de Tanjiro, respiración de agua Y llegaron seis piezas de Tanjiro, respiración solar Y este es Glow Unidad Ah, uno que bailó en la comida Creo que así es todo, ¿verdad? Y ahí terminamos, entonces Recapitulando rápidamente Llegó Restock de, eh, de Tsuko Kamado Llegó Restock de Tanjiro Kamado en sus dos versiones Y llegó Restock de llenar la sala de Funko Pops Llegó, este, Angélica Peacol Llegó, yo no quiero ser adulto Llegó, este, Kakashi Anbu Llegó, este, ¿cómo se llama? Eh, Lucario Llegaron llaveritos de Goku Llegaron varias cosas Llegó Thor con chivos Llegaron, este, llegaron villanos Eh, Úrsula en trono Y Reina en trono Llegaron también, este, ¿cómo se llama? La Shihul de Marvel Legends Y nada más, ¿verdad? Entonces, rápidamente Les recuerdo si están con, este ¿Cómo se llama? Conectantes de propiedades con nosotros Nosotros somos una tienda de coleccionables Que nos ubicamos en el estado de Oaxaca Tenemos presencia en Juchitán En el Istmo de Tehuantepec En la ciudad de Oaxaca Con dos sucursales También en San Luis Potosí Y en Querétaro Envíos a toda la república Eh, ya aproximadamente Nos vamos a ver allí en Imagina El 18, 19 y 20 de noviembre Para que vayan a visitarnos Eh, nos den ahí su ronchita Y que vayan haciendo su ronchita O sea, su ahorro Para todo lo nuevo que va a llegar Recuerden que allí nos reunimos Todas las tiendas Y llenamos los stands A todo lo que da Entonces, les recuerdo rápidamente Les recuerdo que nosotros somos Bad Force El multiverso en un solo lugar Nos vemos Hasta la próxima